Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Ok, entonces la canción de este lado se estrena, ¿dónde creen? ¿y cuándo? A ver, vamos a chequear la fecha, eso es lo que yo les quería decir, esta sorpresa, que vamos a estar en la final de Tengo Talento, señores. Cantando en la final de Tengo Talento, ya nos garantizaron, ya está todo hecho, me dijo un Pepe Garza ya puedes decirle a tus fans, a tu gente, que preparen la televisión en Estrella TV, que la prendan desde las 6, 7 de la tarde, porque Tengo Talento hasta las 8, ¿no? ¿o se acaba a las 8? Préndanla a las 6, 6 y media, para que de allí lo miren. Ustedes averigüen a qué hora se empieza, no me acuerdo, entonces vamos a estar el miércoles 7, miércoles 7 de junio, vamos a cantar la nueva canción que se llama De Este Lado, va a ser estrenada allí en Estrella TV en televisión, en el programa de Tengo Talento en la final, en la final de quién va a ser el que va a quedar allí en primer lugar, allí en Tengo Talento. Entonces, Julián Molina, muchas gracias, gracias, saludos desde Washington, Ceylan Oregón, Mateo Merlín, por allá nos vemos, espero muy pronto vengas, claro, ahí vamos a ir para Wisconsin para bailar, claro que sí, para Washington también. Entonces, esa es la sorpresa que yo les tenía, porque pues, yo quiero que mis fans prendan la tele y nos miren allí en Tengo Talento. Allí fue como inició mi carrera como solista, como José Torres, el rey de alto mando. ¿Vamos al tobogán? ¿Vamos al tobogán? ¿Vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Vamos? ¿Vamos mañana? Y yo le agradezco a la gente. Dile hola a la gente, porque ya te conoce la gente, Dilan. La gente ya te conoce, ellos ya te conocen, esa manita que está poniendo allí, es un señor que se llama David Rodríguez, ellos ya te conocen a ti. Esas muchachas, esas señoras ya te conocen a ti. Y te dicen, hola Dilan, nomás que tú no los ves. A ver, diles, diles, hola. Hola. Ahí están todos, mira, esos números que ves aquí, eso aquí, ahí es la gente que te está mirando. La gente ahí está. Y tú vas a tener tu página, y tú vas a platicar con la gente también, ¿ok? Ok. Así son las cosas, y pues nosotros andamos felices por eso, oiga, porque estar en la final de Tengo Talento, pues gracias a Don Pepe, Esmeralda Gómez, gracias. Así son las cosas, y pues, un aplauso, un aplauso por él. Gracias, 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 gracias. Gracias a estos que siempre nos apoyan también, y que siempre están aquí con nosotros, aquí en los en vivo, y también van a acompañarnos a Tengo Talento, porque los voy a invitar, los voy a invitar, vamos a ir a la carpeta roja, vamos a ir todos a que vean cómo es una final dentro de Tengo Talento, cómo se ve bien chido, se emociona lo bien chido, y pues vamos a ir a pasarla. ¿Tú vas a ir? En Los Ángeles. Es el miércoles 7. Vamos, y aquí nos esperas. ¿Qué? Entonces vamos, pues. Súper, José, felicidades. Gracias, Kakaril. A darle con todo. Yo creo que felicidades a todos, también a mis fans, porque si nosotros vamos progresando poco a poquito a como vayamos, ellos también. Ellos también, porque ellos siempre están defendiéndonos de toda la gente mala que siempre nos está atacando y nos está diciendo muchas cosas, que no cantas, que no tocas, que no sirve para esto, que aquello, y la gente nos defiende. Entonces, nosotros, con esto, les demostramos que sí está sirviendo todo lo que estamos haciendo. ¿Eda, Dylan? Todo lo que estamos haciendo. Chócala. ¿Dónde andabas? Que no te dejabas mirar. Andabas en la playa, te miramos. Tres ganas de bailar, ¿ah? Sí. A ver, baila con la tía, Kari, pues. Sácala a bailar. Sácala. A ver, baila. Tienes una canción con la tía, Kari. ¿Cuál quieres bailar? A ver, yo la canto. La pizza. ¿Eh? Ven, 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 ven. ¿Cómo le hago para comerme yo la pizza? ¿Qué me acaban de mandar? ¿Me la comieron la dejo? Quizás me quieran matar. ¿A qué gente batallosa? ¿Dónde están? Dylan, ya vamos a sacar otra cumbia que se llama La Cumbia del Taco. La Cumbia del Taco. Mañana voy a ir a grabarla. Mañana tengo la cita. Y va a empezar Asira. 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 Ya se fue. Ya se fue. Se fue con su hermanito, con el niñito. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo.